La Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia sigue en su propósito de liderar, articular, coordinar e implementar acciones encaminadas a fortalecer la seguridad, la convivencia ciudadana y preservar la vida como valor supremo. Es así como sigue haciendo presencia en zona urbana y rural de Urrao. ¿A qué le estamos apuntando realmente a esto? A que los muchachos no sean instrumentalizados por los diferentes grupos que hacen presencia en el municipio. Por dar un ejemplo, los del 20 de julio, que no hagan parte de grupos como el 20 de julio o personas que están buscando acomodarse en otros barrios a hacer actos delincuenciales. Queremos desde la legalidad que los muchachos sepan que realmente delinquir no paga en ningún momento. La Policía Nacional, a través del liderazgo de la Gobernación Departamental, se vinculó en una actividad preventiva y de educación con varias instituciones educativas en el municipio de Urrao y en su área rural. Es allí donde llevamos toda la oferta institucional a través de Policía de Infancia y Adolescencia, Policía de Turismo, Policía Ambiental, incluso el grupo GAULA, con el fin de brindarles capacitaciones, tanto al cuerpo de docentes como a estudiantes, en el tema de Ley 1098 de Código de Infancia y Adolescencia, las repercusiones que tienen los menores de ante la ley cuando cometen hechos delictivos, así mismo el tema de protección ambiental y el tema de evitar el tema de secuestro, extorsión, sexting y unas modalidades que llaman phishing, educando a los jóvenes para que no caigan en esta situación. Mediante la ejecución de estrategias de la mano de la Fuerza Pública que protegen los derechos humanos y buscan la disminución de los índices delictivos en todo el departamento, ha posibilitado varios logros operativos que mejoran la seguridad en la localidad. Hemos realizado diferentes capturas, incluso te comento que el día de ayer realizamos una captura donde se judicializó un sujeto con más de tres kilos de marihuana que iban a ser distribuidos aquí en el municipio, así mismo también se realizaron capturas en todo el largo de este mes que ha llevado a septiembre, capturas por delito de porte ilegal, incautaciones de arma de fuego, una minibus y un revólver, munición para estas armas, las cuales estaban en poder de estos grupos criminales que delinquen aquí en el municipio, afectándolos directamente a sus estructuras y reduciendo su capacidad delincuencial, es así que como ya lo mencionaste se ha reducido bastante la frecuencia con que se venían presentando los homicidios. También se hicieron algunas motocicletas que encontramos que tienen dudosa procedencia con falsedad marcada o remarcadas o demás, porque lastimosamente Urrao es un municipio receptor de motos que se hurtan en otras ciudades, por decirlo Medellín. Hay que hacer un llamado también de felicitaciones, porque nos fue muy bien el tema del control de licores, la vez pasada que sellamos tres establecimientos por licor, por temas de licor de licor, esta vez no tuvimos ninguna novedad, lo cual quiere decir que las personas están ya controlando más el tema. Las acciones también buscan generar ambientes y entornos seguros en donde la población, en especial los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, puedan reunirse para desarrollar procesos culturales, deportivos y sociales sin que sean permeados por factores relacionados con cualquier tipo de delito o violencia.